No llores, no llores, no llores, no llores, amiga mía Ven a mi mundo de maravillas No llores, no llores, amiga mía Ven a mi mundo de maravillas Y vosotras más Y el grupo es... Maravilla 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 Ok, es un tema muy de maravillas, hombre, para toda la gente que solicitó este tema Recuerden que esto es de los nuevecitos del Grupo Maravilla, ya a la venta Lo pongan a adquirir ahí con el Tío Maravillas, que anda muy movido esta noche Sale pues, vamos a ir adelante con más música para todos ustedes, para que no se aburran Para que se sigan divirtiendo Y el tema que viene a continuación, lo voy a dedicar especialmente para los amigos de Tropidiscos, hombre, que es un nombre muy fuerte Para ellos, el nombre atractivo, y las chicas guapas de este lado, que están aquí Un besote para ellas, de parte del Grupo Maravilla Sale pues, el siguiente tema de Maravilla, se llama... Cosas del Corazón De los más nuevecitos, una voz de Miguel Ángel Cuastro De Miguel Ángel Cuantefexi, nada de cierta De Miguel Ángel, el tema que se llama Cosas del Corazón Esto es Maravilla Sí El ritmo de hoy es, es maravilla De Miguel Ángel Cuartó Señor, que está suave para lograr lo que tu eres de Navarra Te supo conquistar, te supo esperar Para que olvidaras ese amor, ese amor soy yo Y el que te canta nuevamente con el corazón Ese amor soy yo, el que te quiere Dame acá, son cosas del corazón Así será, así será, así será Son cosas del corazón, así será, así será Porque el amor Hoy soy de mis muchachitos, pues en tu vida he llegado a tu amor Y si sabe valorar lo que tú hagas de verdad Resurro conquistar, de tu desvelar A que olvidaras ese amor, ese amor soy yo Y el que te canta nuevamente con el corazón Ese amor soy yo, el que te quiere Dame acá, son cosas del corazón Así será, así será Son cosas del corazón Así será, así será ¡Suscríbete al canal! 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 Pues de moda se hace el amor y le tocará mejor suerte. Saludos para la gente que está aquí enfrente, hombre. Para las chicas guapas de este lado. Para la familia Ponce también que está de este lado. Para la gente de Cristo Grande. Para la gente de Reyes de Juárez que está de aquel lado, hombre. Sal a paz. Recuerden que el próximo 16 de septiembre habrá un baile de fiestas patrias aquí mismo. Totalmente gratis con el grupo Super Fiesta, creo me parece, y Fuerza Jóven. Así que eso es el vídeo del próximo 16 de septiembre aquí mismo. El Comité Reyes de Juárez los espera para que sigan disfrutando y sigan bailándose todo el mes de septiembre. Vamos a ir adelante con más música. Vamos a ver un tema, un tema de antaño. Un tema que solicitaron los familiares de... Solicitaron un tema de antaño. O sea, no se nos ocurrió en viernes esto que últimamente se ha puesto de moda. Pero algunos grupos han retomado al señor Rigo Tobar. Y el tema se llama El Sirenito. Y dice... Esto es Colombia, pero se peina pillado. Arroz con pecao. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilante de su mano, y nos casamos en las playas de la letra. Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad. Pero cerquita de los trece, se enfermo de guerra. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tiburones, me concluyeron a la noche de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de colores, a la sirena me comien el desayuno. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Señoras y señores, con usted, en la pantalla, el niño de los seres mágicos. Cuántos chaparritos, los niños de niños tienen ahora. Directamente desde Abusón, Puebla, donde pegaron los hombres, pero unos con otros. Mario Barranco Junior, Provitano, y ya lo comparezco. Sapo, Maldonicia. Y en la batería, no te confundas, es el jefe de canoa. Alejandro, Alejandro, dice, pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. A ver, familia, échame un beso aquí en medio, porque voy a presentar al hombre sexy del grupo, en el guache, él les va a enseñar cómo se mueven las naves de los becayos, el buen Paco. A ver, familia, échame un beso aquí en medio, porque voy a presentar al hombre sexy del grupo, en el guache, él les va a enseñar cómo se mueven las naves de los becayos, el buen Paco. A ver, familia, échame un beso aquí en medio, en el guache, él les va a enseñar cómo se mueven las naves de los becayos. No acaba hasta que se acaba, sale pues. Ha sido un tema por ahí para todos ustedes, algo. Un tema, un tema que con ese tema hacemos una pequeñísima pausa y regresamos. Y la gente del comité nos estamos esperando todavía ahí, en la cabina central del grupo Maravilla. Sale pues, ojalá nos hagan caso, sale. El tema que viene a continuación, tenedle más un besito, el grupo Maravilla. Dos temas más, suave después. El siguiente tema, para todos ustedes, algo que pide. ¿Para quién? Para Evelia I, hombre, la reina y todos sus familiares, la familia Ponsue. Les doy un abrazo fuerte. Gracias, señoras y señores, favoritos invitados. Con ese tema nos despedimos, porque ustedes se lo pidieron nuevamente a irnos a nosotros. ¡Pahola! ¿Cuántas y señores de nombre a este tema? Yo tengo una felicidad de una maravilla, porque ustedes lo pidieron. Y gracias, señoras y señores, invitados. Y tiene un buen momento aquí con esa gente tan bonita, el palmar, el bravo. ¡Ándale, tú, güey! ¡Ya está chistrío nuevamente! ¡Ándale, padre! ¡Sabes, pues, muchísimas gracias! Este fue el Grupo Maravilla, directamente, en la ciudad de Puebla. ¿Y quieren otra puerta? ¡A ver, hombre! ¡Órale! ¿Ya le dijeron, su puñita? ¡Ven, cheque lo mismo aquí a ver! ¡Órale! ¿No te ha dormido, pobre? Sí, lo dolió, pero me gustó también. Vale, también me gustó. ¡Vean otro, pero lo de Juan, ese, la gente, hombre! ¡Salimos, ustedes! ¡Vamos, venimos! ¿Se va a pasar a ustedes? ¿Estás en la pereza? En nombre de mí, grita un fuerte, fíjate. ¡El grupo es! ¡Más o menos! No, además grita este, de que está aquí de la gorra. ¡El grupo es! ¡Algadro! ¡Algadro! A ver, Pablo, a ver si te está en casa así. ¡El grupo es! ¡Maravilla! Pues más o menos, ¿verdad? A ver Paco, ahí se hay un par de bonitos para toda la gente ahorita de esta noche. Por hacer, bien, sobre. Soy un maravilla para todos ustedes. Gracias, gracias por vernos, acompañados esta noche. Estoy muy contentos con ustedes. No se los olviden, el grupo es maravilla. El tema se llama... Ah, si no se los olviden a toda la gente, que tenemos la foto del recuerdo iluminando, estaremos del lado derecho del grupo del escenario, del lado izquierdo de ustedes, tomándonos la foto del recuerdo. Ya lo pueden sentarnos, se llama con la mariposa. No se los olviden, que tenemos la foto del recuerdo. ¡Suscríbete, adiviname! ¡Suscríbete, adiviname! ¡Suscríbete, adiviname! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!